Mientras exista una sola mujer víctima de violencia de género, nuestra prioridad ha de ser mejorar la protección y la respuesta que les ofrecemos a ellas y a sus familias. Señoras y señores, el mensaje más importante en el día de hoy es el de que hay salida y no están solas. La jornada de hoy simboliza la respuesta más digna frente a la injusticia más indigna, la violencia repetida y violenta de los derechos humanos de mujeres y de niñas por el único hecho de serlo. Nosotros ya estamos ayudando en algunos países como Mali, República Centroafricana, estamos en Turquía. De hecho yo estuve visitando a los militares españoles hace muy pocas fechas porque estuve allí en la reunión del G20. Entonces yo en cuanto se me haga un planteamiento lo que haré será reunir a los diferentes grupos políticos a los cuales ya les dije que cuando yo tuviera ese planteamiento lo reuniría y bueno pues les plantearé cuál es mi posición e intentaremos buscar un acuerdo entre todos. Gracias. 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 Gracias.